Dale maldita pa' que mueve ese culón y parquealo pa' acá no te voy a decir que no Pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no Es de los minas, parece mo' vecino, le dije que baje pa' acá y de una vez ya me freno Pa' allá no, pa' allá no, pa' allá no Le gustan malo porque ella es de la calle, le gustan malo porque ella es de la calle Atrás de los bandidos porque quieren que le falle Le gustan malo porque ella es de la calle, le gustan malo porque ella es de la calle Atrás de los bandidos porque quieren que le falle Ella la nota porque es mala de verdad, de lejito se le ve que está llena de maldad. Conmigo no puedes medir velocidad porque aún no es bajo el mundo y tengo mi habilidad. Y yo la choqué y no fue en la calle, me da los cien pa' que se lo guayen. Con una riba pa' que nadie me ametralle, el que va a venir de frente está pidiendo que yo falle. Me gusta el malo porque es lleno en la calle, me gusta el malo porque es lleno en la calle. Me gusta el malo porque es lleno en la calle, atrás de los bandidos porque quieren que lo fallen. Dale maldita pa' que mueve ese culón y parquealo pa' acá, no te voy a decir que no. Payano, 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 payano. El de los minas parece mo' vecino, le dije que baje pa' acá y que una vez ya me freno. Payano, 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 payano. Yo soy MC Albertín con la joya, díselo joya, díselo, de la victoria pa'l mundo. No va a ser pa' que te conmigo, pa' que te clara. Y pa' que te clara también a los tigres. Con Aero Music, el que puya la vaina. El cortar del bajo mundo. Plan error de barrio. Nigga, nigga, nigga.